y y ahora sí L'información del Uruguay en lengua italiana. Colonelo uruguayano de la dictadura ha estado condamnado en Argentina. El colonel uruguayano Invetiro Manuel Cordero ha estado condamnado a 25 años en Argentina por su participación al piano Cóndor. Piano ha estado bajo el regimen dictatorial en Uruguay, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia. Piano de secuestro, tortura y asesinato de los opositores al régimen. Cordero vivía en Brasil, que ha acolido la requerida de extradición argentina en el 2010 y hasta el año pasado era en los arrestos domiciliarios. Póis fue llevado a la cárcel. Cordero fue el único extranjero condamnado el otro día. Y entre los otros 17 argentinos condamnados se encuentra Reinaldo Vignone, condamnado a 20 años de reclusión, que ha estado el último presidente que ha habido la dictadura militar entre 1976 y 1983 en Argentina y que ha hallado un saldo de 30.000 desaparecidos. Esto es el primer juicio a Latinoamérica que riesce a dar rival a una sentencia que confirma lo que sabemos de la década, la existencia de un piano criminal, el piano Cóndor, puntualizó la abocatesa Luz Palmas del Centro de Estudios Legales ESOCHALES, CELES. Y ahora sí, ahora nos vamos al aeropuerto del Carrasco a tomar el avión. ¡Chau Uruguay! ¡Nos vamos! ¡Dale, vamos! ¡Nos vamos! Y llegamos a Santiago de Chile. En Santiago de Chile son las 19.43. Hace 11 grados y el cielo está nublado. Mientras que en Roma, en la ciudad eterna, son las 0.43, pero ya del jueves 2 de junio. Hace 16 grados y el cielo está poco nublado. La ciudad y el cielo está súper bueno. J competitive, 1 de junio. Y el cielo está más fuerte. Lo duevo 2 de junio. La información de Chile En Chile se debate qué vale más, si la vida de un hombre o la de un animal. Esto surgió a raíz del sacrificio de dos leones para salvar a un hombre que se metió en la jaula. La muerte de dos leones en el zoológico de Santiago para salvar al joven que entró en sus jaulas creyéndose un mesías ha desatado una fuerte polémica en Chile entre los defensores de los animales y los partidarios de que la vida humana está por encima. Las redes sociales se han llenado de mensajes furibundos contra la decisión de los responsables del zoológico de sacrificar a dos leones para salvar de sus garras a Franco Ferrada, un joven que es psíquicamente inestable y burlándose de todas las medidas de seguridad se metió sin ropa en la jaula de los felinos el pasado sábado. Según el tenor de una carta que había escrito este joven que firmaba con el nombre de Jesús Ferrada había inspirado su actitud en el pasaje de la Biblia en el cual el profeta Daniel arrojado a los leones salvó su vida gracias a su fe. Una encuesta que ha realizado la CNN Spanish en su página web arroja un veredicto inapelable. El 79% de los votantes están en contra de la decisión de los cuidadores del zoológico de sacrificar a los leones, mientras que el 21% piensa que hicieron lo justo. Una de las primeras en reaccionar fue la actriz Kelly Cuoco, quien encarna a Penny en la serie Ben Zorin. En su cuenta de Instagram dice, solo porque un idiota salta dentro de la jaula de los leones si hay que matarlos, es su propia responsabilidad si es mutilado. ¿Por qué los leones terminan muertos? Y la vida de Franco Ferrada no ha sido un camino color de rosa. Con un padre alcohólico y huérfano a los 11 años, tanto él como sus 8 hermanos pasaron por centros de acogida estatales y ahora incluso ha sido dado en adopción. El joven ha sido recuperado en una clínica de Santiago por las heridas que sufrió en la jaula de los ferinos. Y para el psiquiatra Rafael Torres, la reacción de la población demuestra el desprecio por la vida humana y por el estigma de la enfermedad mental de esta sociedad. Y el profesor de ética ambiental y bioética de la Universidad Católica de Chile, el italiano Luca Valera, afirmó que El primer principio de la sociedad es la vida. Si no hay vida, no hay sociedad. Con un crecimiento en las tasas de suicidio, Chile es el país con mayor incidencia en enfermedades mentales y está entre los primeros en el mundo. El primer principio de la sociedad es la vida humana Y ahora sí, la música de Chile. Y escuchamos a Chancho en Piedra y el tema Viejo Diablo. Se lo dedicamos a nuestro oyente chilena Paula Medina Miranda. ¡Para vos, Paula! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.